¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal y hoy EA nos ha dado varias noticias. Ya se filtraron los TOTS de la Premier League, lo voy a estar publicando por Instagram. También al fin subió este AK, pero también han puesto en los SBCs a este Boulaya. Una carta bastante interesante porque tiene las skills, tiene buena pierna mala, estadísticas muy muy rotas, sobre todo ese regate, pero ya vamos a analizarlo más a detalle, metro 79 de altura, elevado y medio en sus índices de trabajo, derecho el 5 de movimientos hábiles, lo cual nos gusta bastante y 4 de pierna mala. Con respecto a los rasgos tenemos con estilo, tiro con pie exterior, buenos rasgos y si analizamos los atributos vamos a ponerle un estilo de chemical con, aunque también le podemos poner tirador. Vamos a analizar rápidamente su ritmo, 92 está bien, yo creo que a esta altura del juego es necesario potenciarlo. La aceleración se eleva a 98 y el sprint a 97. Con respecto a los tiros, yo creo que es muy importante aumentar esos remates para sentirlo más clínico en el área. El posicionamiento ya está bastante bien, se eleva a 96, los remates a 91, fuerza de tiro ojo. 97 que se eleva a 99, ojo con la fuerza de tiro, tiros largos se elevan a 93, golea 71, penales 78. Si analizamos el pase, este jugador también puede rendir perfectamente como MSO, ya que tiene buena visión de 88, buen pase corto de 89, ojo con el tiro libre de 94, buenos centros también, yo creo que como bandas, perfecto también, puede servir como MSO, delantero y jugador por bandas. Pase corto muy bueno, efecto de 95, ojo con eso, el efecto me parece muy importante. Con respecto a regate, tiene muy buena agilidad, bastante top de 96, balance de 90, reacciones de 80, que no me gusta mucho esto, vamos a ver como se siente in game. Control de balón 95, regates 97, con postura 90, ojo, una auténtica locura en materia de regate. Con respecto a la defensa, solo nos importaría el cabeceo, no cabecea muy bien, y si analizamos el físico, hay que decir que no tiene tan buena fuerza, lo elevamos un poco con este estilo de química, ni tampoco buena agresividad, que también se eleva y el salto también la energía. De 86, yo creo que está bien, está bastante correcto. Una carta sin lugar a dudas muy interesante. Vamos a ver qué tal rinde in game en unos partidos de rival, sin más dilación. Vamos allá. Y ahí está, miren ahí, se notó la fuerza, como no le pudo ganar la posición a Joe Gómez. Pula ya. Y. Velocidad ahí. Roqueta. Y definición con su... Golazo, eh. Vaya. Golazo, eh. Qué golazo. Ahí pudimos ver el regate. La velocidad. Cómo hizo las skills. San bombazo al segundo palo, eh. Pero en serio, la definición fue perfecta. Un verdadero golazo. Bombazo al segundo palo del portero. Y 1 a 0. ¿Les marque perfecto ahí? Uy, qué perfecto ese. Ok, cómo me falló desde ahí. Pero vieron la velocidad con el cual se fue desmarcando. Fue muy buena. Lástima que falló desde ahí. Pero yo creo que fue más cosa del juego que falló de él, eh. Pero viene ahí su desmarque. Buen pase ahí, eh. Buen pase entre líneas. Y no va a fallar este bowl allá. Muy bueno en tema de definición. Muy bueno en tema posicionamiento. Ojo, bastante top. Vamos a probarlo un poquito más. Aunque ya les digo. Me está gustando mucho esta carta en funciones de ataque, obviamente. Bowl allá. Márcate. Tiene bien cubierta la zona rival. Muy bien ahí. Ojo, velocidad y tiro. Nah, es muy bueno este bowl allá, eh. Lo rápido que aceleró ahí. Genial. Aceleró muy bien. El control de balón fue perfecto. Hicimos muy bien el autopase. Y ojo con la definición. La potencia de tiro de esta carta definitivamente se siente de 99. Vamos a probarlo un poquito más. Bien. Uy, vale. No vas a fallar desde ahí, ¿no? Vale, 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 vale. El arquero achicó bien. Y también no estaba en tan buena posición. Y fue con la pierna mala de volea. Así que ese fallo sí lo acepto. Play A, muy bien. Skills. Pase atrás. Vale, el pase atrás no fue tan bueno. Pero viene ahí como nos deshicimos de rival con la skill. Velocidad. Pase atrás. Vale. Ya nos queda rebote ahí. Marcó mal el rival. Hacemos un cancel ahí. Pase para River y control. Amado de tiro y... Lástima ese autoblock. Cool allá. Uy, ojo con el regate, ¿eh? Vale, vale. Muy bien. Uy, golazo. Qué bueno esa. En tema de regate me parece muy top este Oula. Ya sin lugar a dudas. Ahí le quedó el rebote, creo. Un poco extraño. Pero después, como hace las skills. Hace muy bien. Y definición otra vez con la pierna mala. En serio, define muy bien. Ahí pegadito al palo. Buen gol. Ahí. Kill. Allá. Control. Amado de tiro y tiro. No vas a fallar, ¿no? Qué bueno ese, eh. Qué bueno es este Oula. Control perfecto. Posicionamiento perfecto. Cómo hace las skills. En serio. Me encanta cómo hace las skills este Oula. Y la definición ahí con la pierna mala a colocar. Es que se nota la potencia. Hasta en los tiros colocados. Se nota que le pega durísimo. Y esto ayuda un montón al momento de definir. Porque si bien no tiene una definición top. Pero esa potencia de tiro y ese efecto. Ojo. Y ese efecto. Hacen que sea casi clínico en el área. Vamos a probarlo un poquito más. Uy, Bula ya. Cruzamos el tiro. De nuevo. Esa potencia. Ese regate que tiene. ¿Vieron ahí? Ahí se pudo apreciar la potencia de disparo. La velocidad. Cómo definió cruzado bombazo. Es un 99 de potencia de disparo para mí. Uno de los tiros más potentes que he probado. Y tiene muy buen efecto. Que eso ayuda un montón. Lo repito. Es buenísimo. Es buenísimo este Bula ya. En tema tiro. Rival presiona la pausa. Y tira del cable. Vamos a probarlo un poquito más. Velocidad de nuevo. ¿Por qué no? Vale. A colocar con zurda. Ahí no le pegó tan bien. No estaba en una muy buena posición tampoco. Velocidad de nuevo. En serio. En velocidad. Lo siento. Muy top este Bula ya. Regate. Potencia de disparo. No. Iba a ser otro golazo. De nuevo vimos. Pudimos notar ahí la potencia. Lástima que chocó al palo. Pero iba a ser otro golazo. El regate de este Bula ya. En serio. Es muy muy top. Posicionamiento ahí. Control y tiro. No vas a fallar. Claro que no. Buen posicionamiento. Muy buen control de balón. Y definición con zurda al primer palo. Bastante buena. ¿Eh? Qué bueno, ¿eh? ¡Ey! Penal. Claro que sí. Muy bien como ocasionamos. Esa situación con Bula ya. Vamos a patear el penal con él. Espero que el rival no se vaya. Vale. Bien pateado. Bueno y el rival tiró del cable. Y es hora de ir a las conclusiones de este Bula ya. Ya lo terminé. Probar en todos sus aspectos. Y me parece una carta muy muy buena. Vamos ya a las conclusiones. Muy bien. Ahora sí. Conclusiones de este Bula ya. Es definitivamente una carta muy pero muy buena. Tengo que decirlo. Si han visto los clips. Lo han podido comprobar. Ahora considero meta. A esto de Bula ya. Claro que sí. El ritmo. Tiene tiro. Tiene pase. Tiene regate. Tiene las skills. Tiene cuatro de pierna mala. Y como repito. Un muy buen tiro. Vamos a hablar más a detalle de esto. Pero antes. Si te ha gustado el contenido. Te agradecería mucho. Que le des un like. Si eres nuevo en el canal. Te invito a que te suscribas y actives la campanita. Ya que siempre subimos ese tipo de reviews. De las cartas que van saliendo. Ahora. Con respecto a su ritmo. Tengo que darle un 9.5. Se siente rapidísimo. Siento más su ritmo. Que lo que dice la carta de 92. Tampoco lo siento de 97. Como lo hice con el estilo de química. Pero sí le pondría un 95. La verdad. Es muy top. En tema ritmo. Con respecto a los tiros. Tengo que decir que me gustó bastante. Su posicionamiento. Es muy pero muy bueno. Y me encantaron sus remates. Son muy buenos. Ahora. Tiros con la zurda. Desde posiciones un poco complicadas. A colocar. Y de potencia. Pero desde posiciones complicadas. Ojo. Si no va. Tiene 4 de pierna mala. Tampoco es que tenga 5. No va a clavar todas. Ahora. Desde una buena posición con la zurda. Entra casi todo. En serio. Su tiro es muy top. Los siento clínico. Con derecha y con zurda. Dentro del área. ¿Por qué? Por esa fuerza de tiro. De 97. Que el asiento de 99. Como dice la carta. Con el estilo de química. Que pega durísimo. Uno de los tiros más fuertes. Que he probado en este juego. Sin lugar a dudas. Y ojo. El efecto de 95. Ya vamos a hablar de esto. Los tiros largos. Están bastante bien. No lo siento tan top. Tampoco. Yo lo dejaría en 85. Más o menos. Boleas de 71. Me falló una bolea. Si se siente que no es tan top. En este aspecto. Y penales. 73-78. Me metió un gol de penal. Pero no fue quien lo pateó del todo bien. Pero en general. Para lo que nos sirve. Este bolea. O lo que más usamos. Que es cómo se desmarca. Cómo se posiciona. Los remates dentro del área. Y la fuerza de tiro. Va genial. Tengo que darle un 9.5. Con respecto a sus pases. Tengo que decir. Que me gustaron mucho. Pero no los sentí top top. Tienen muy buena visión. Los centros ojos son muy buenos. Por eso. Por bandas. Muy recomendable. También este bolea. El pase corto también es muy bueno. Pero no lo siento del todo top. Me falló algunos pases. Que eran complicados. Pero tal vez esperé que los haga bien. Porque sus estadísticas no son bajas. Ahora. Le pongo un 9 de 10. Es por el efecto. El efecto de 95. Se siente muchísimo. Sobre todo. A la hora de rematar. Es un 9 de 10. Con respecto al pase. Y con respecto al regate. Es un regate top. Tengo que decirlo. Se gira de locos. Se gira muy bien. Se siente ese balance. El control de balón de 95. Se nota. En serio. Se nota. Los regates. Cómo hacen las skills. Genial. Lo siento hasta de 99. En serio. Es una carta muy. Pero muy divertida. Con postura de 90. Defensa. Cabeceo 71. Y no está tan bien. Y con respecto al físico. Esta es una falencia. En este Boulaya. La fuerza definitivamente. Se siente baja. Le quita muy fácil el balón. Se siente muy débil. Sin embargo. La energía no está tan mal. Pero. La fuerza. La fuerza es una falencia. Le voy a dar un 6.5. Rendimiento. Un 9.4. Es meta este Boulaya. Lo repito. Si es meta. Ahora. Es complicado. Ponerlo en tu plantilla. Si es que no tienes una tal. Sin embargo. Está en una buena liga. Si lo rodeas. Con jugadores de la Ligue 1. Yo creo que. Puede entrar tranquilamente. Titular. Eso es lo. O ese es un punto a favor. Su liga. Sin embargo. Su nacionalidad. Y su equipo. Son un poco puntos en contra. A menos que tengas una tal. La nacionalidad. Ya no es tanto. Por eso. Por las monedas. 154.000 monedas. 151.000. Está muy barato. Para lo que te ofrece esta carta. Pero la nacionalidad. Y el equipo. Es un problema. Así que le voy a dar un 9 de 10. Que no está mal. Si entra de titular. Y estás armando un equipo meta. No tan caro. Este Bull Allá. Va bien. Va muy bien. Créeme. Por bandas. Como MSO. O como delantero. Tiene 4 de pierna mala. Lo cual también es muy importante. Con respecto a la diversión. Le voy a dar un 9.5. Le daría un 10 de 10. O sea. Si este jugador sería más conocido. No sé. Le daría un 10 de 10. Porque es una carta muy divertida. Pero la verdad. Nunca he escuchado de este Bull Allá. Entonces no me genera tanto hype. Sin embargo. In-game. Es divertidísimo. Por eso le voy a dar un 9.5. Y bueno. Eso es todo con esta review. Espero que te haya gustado. Si es así. No olvides dejar tu like. Activar la campanita. Y suscribirte. Si no lo están. Mañana salen los Tots. Y vamos a traer muchas reviews. Por este canal. Así que. Espero verte por acá. Y nos vemos en la próxima. Adiós.